Muy buenas tardes y a nombre del Centro de Estudios Públicos y del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, quería darles una cordial bienvenida a nuestro seminario Son las Asambleas Constituyentes Realmente Soberanas. En el CEP venimos trabajando desde hace años y desde distintas perspectivas sobre el cambio constitucional en Chile. Y cuando recién ayer se instaló la Convención Constituyente, el debate sobre su soberanía es un asunto que cobra relevancia teórica y práctica. Para conversar sobre todo esto, hoy tenemos el privilegio de contar con el destacadísimo profesor Andrew Arato, que es un experto mundial en estos temas. Muchas gracias, Andrew, por aceptar nuestra invitación y acompañarnos. Ahora dejo con usted a nuestro investigador Eugenio García Udobro, quien presentará a nuestros invitados y les contará cómo será esta conversación. Adelante, por favor, Eugenio. Muchas gracias, Leonías, y muy buenas tardes a todas y a todos. Como bien decía Leonías, tenemos el honor que nos acompañe esta tarde Andrew Arato, quien es profesor de teoría política y social en The New School en Nueva York. Su línea de investigación se centra principalmente en teoría constitucional, política comparada en la elaboración de constituciones, religión, laicidad y las interacciones políticas dentro de la sociedad civil. Tiene un doctorado en la Universidad de Chicago y es autor de más de 10 libros, entre los cuales destacan los influyentes Civil Society and Political Theory, Post Sovereign Constitution Making, Learning and Legitimacy y The Adventure of Constituent Power. Andrew se ha desempeñado, además, como asesor del Parlamento de Hungría en temas constitucionales y como consultor del Departamento de Estado Norteamericano para los procesos constituyentes de Nepal y Zimbabue. También ha sido profesor visitante en diversas universidades como el Colegio de Francia y las universidades de Frankfurt, Sciences Po o Glasgow. Nos acompañan también como panelistas Johanna Frohling y Fernando Atre. Johanna es profesora de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y Fernando, además de ser convencional constituyente por el Distrito 10, es profesor de Derecho de la Universidad de Chile. Adicionalmente, se sumará y también moderará este panel Sergio Verdugo, que es profesor y director del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo y secretario general adjunto de la Sociedad Internacional de Derecho Público. Este seminario comenzará con la presentación de Andrew. Con posterioridad, Johanna, Fernando y Sergio tendrán alrededor de cinco minutos para reaccionar a la presentación, resaltando aquellos aspectos que crean más importantes de esta y que sean relevantes para la discusión constitucional chilena. Posteriormente, y solo si así lo desea, Andrew podrá responder a las preguntas o comentarios de Johanna, Fernando y Sergio y si nos alcanza el tiempo, abriremos la discusión a preguntas del público. Les recordamos que pueden hacer sus preguntas al correo preguntas arroba cepchile.cl y también pueden seguir este seminario en los idiomas originales en nuestra página web www.cepchile.cl o en nuestra página de YouTube. Sin más, tiene la palabra Andrew, a quien agradecemos profundamente por acompañarnos esta tarde. Ok, me he silenciado. Muchas gracias a todos y a todas ustedes por organizar esta reunión y por invitarme también. Y no lo sabrán quizás, pero quería decirles que para mí Chile ha sido un tema por mucho, mucho tiempo. Yo pertenezco a esa generación de hecho que le emocionaba también el gobierno de la Unidad Popular de los años 70. Y muchos de nosotros esperábamos que esto fuera a representar justamente un nuevo camino democrático, una nueva transformación social. Y por supuesto, el golpe también nos afectó mucho. Y posteriormente, mis intereses también en Chile. Se han relacionado mucho también a mis estudiantes, con los que también he mencionado, por ejemplo, Robert Boros, Margarita Palacios, Camila Vergara y por sobre todo Claudia Haes, quien ha tenido un rol importantísimo también en su política constitucional recientes. Y siempre he esperado también que, bueno, también está mi amigo Antonio Garatón y tengo mucha ayuda también de nuevos amigos como Sergio Verdugo y Jorge Cotés. Y me gustaría primero felicitar a todos y a todos ustedes porque lo que está sucediendo en Chile es muy emocionante y muy dramático y puede tener no solamente un resultado positivo para Chile, sino que también representan lecciones importantes para otros países y particularmente mi país nativo y el país de Johanna también, Hungría, que lo que es muy interesante también para ella y para mí tiene algunos factores que se superponen con la historia chilena. Por ejemplo, en claves autoritarios, el problema también de ciertos nombramientos, el tema también de la inflexibilidad constitucional a servicio de la preservación hegemónica. Y todo esto en Hungría también, si resulta, todavía representan también las mismas opciones difíciles que los chilenos chilenas han enfrentado desde 1988, 1989, si es que no incluso antes. Entonces, para mí es importante y emocionante también participar en esto y creo que también para los planes futuros, por supuesto, con ayuda de Sergio, por ejemplo, que involucren y también la ayuda de Johanna, por supuesto, que involucren en trabajo comparativo respecto de Hungría y Chile, que pueda venir a partir de esto. Pero, como siempre, estoy muy interesado políticamente. Hoy es especialmente emocionante porque es el día inicial también de la convención. Y yo ya sé, por lo que me han contado ustedes, incluso los diarios también, que las opciones también que me interesan también han surgido en el caso chileno. Y quiero enfocarme también en el tema de esta sesión. Y las asambleas constituyentes son realmente soberanas. Esta es mi traducción también del español. No es una oración muy difícil de traducir, pero podría equivocarme quizás. Así que me disculpo si es que lo he hecho. Voy a tratar esto como lo que mencioné. ¿Son las asambleas constituyentes realmente soberanas? Y el primer tema, y no debiéramos dedicar mucho tiempo en este, es el nombre. Que una persona que, de hecho, me escribió una carta, pensaba, por ejemplo, que nuestra conversación de hoy tendría que ser sobre las convenciones, convenciones constituyentes realmente, si son realmente soberanas. Pero yo pienso que la pregunta si las asambleas constituyentes son realmente soberanas, es filosófica, históricamente, más dramática en este sentido. Aún así, lo que vamos a llamar en este caso, este organismo chileno, que ya se, de hecho, ya se reunió hoy, sigue siendo importante. ¿Cómo vamos a llamar este organismo? Históricamente ha habido una confusión entre estos términos. Yo me he dado cuenta que especialmente en Latinoamérica, por ejemplo, cuando se ha pasado de un término a otro, y que a veces incluso involucra cambios significativos. En Europa ha habido menos confusión, diría yo, con la excepción de la Convención Nacional de Francia, de 1973, y generalmente es el término francés también, asambleas constituyen, que son principalmente los términos que se utilizan también, en Hungría también, también es suerte de intercambio, la adopción de estos términos, de todavía otros términos. Convención, creo yo, y yo no me puedo corregir si me equivoco, pero en Hungría nunca existió, para nada. Y como que ha desaparecido en otros lugares también. Aún así, al menos algunas personas me dicen que en Chile el nuevo convención se eligió, justamente, por motivos significativos, y sin tener una presentación total sobre esos motivos, yo simplemente diría, asumiría que hay temas teóricos en juego. Tema teórico en este caso número uno. ¿Esta convención va a representar la soberanía? O en este caso, efectivamente, la convención sigue siendo un momento donde el rol, en este caso soberano, va a estar vacío. Por ejemplo, como dice el artículo cuarto de la Constitución chilena actual, ¿cómo implica este artículo? El segundo aspecto teórico tiene que ver con la prioridad de la soberanía en el constitucionalismo. Históricamente, las democracias constituyentes empiezan con estas dos líneas distintas, la soberanía popular y el gobierno constitucional. Pero ¿cuál fue primero para la creación de estas democracias constitucionales? Esa es la pregunta que se puede hacer. Y luego, el tercer aspecto teórico, y en el lenguaje que yo he adoptado también a partir de Carly de Malga, un teórico constitucional francés, es, va a haber una doble diferenciación en Chile. En otras palabras, la convención constituyente, como se le llama actualmente, va a restringir sus tareas a simplemente la elaboración de la Constitución, mientras que las otras tareas estatales, por ejemplo, legislativas y ejecutivas, van a estar a cargo de otros organismos. Eso, creo yo, es el principal tema teórico que va a estar involucrado. Y esto también es lo que aborda su pregunta. ¿Son las asambleas constituyentes realmente soberanas? Esta pregunta, si bien, y yo no soy un filósofo analista tampoco, pero de momento, si le damos un toque analítico a esto, ¿esta pregunta es una pregunta normativa? ¿Significa que va a haber algo soberano? ¿Es una pregunta legal o es una pregunta empírica? Es decir, ¿son empíricamente soberanas? Y me gusta ver estas preguntas por un momento desde otra forma. Si fuera una pregunta legal, yo creo que la respuesta depende, hasta cierto punto estoy hablando demasiado rápido. Estoy intentando, estoy hablando bastante rápido, pero si no es un problema, no es un problema. Ok, entonces, sí, efectivamente es un tema legal, formal. Entonces, ciertamente vamos a decir que las asambleas constituyentes con frecuencia son soberanas si es que hay alguna alternativa. A ese tipo de representación o la soberanía que representan. Si por otro lado, somos positivistas legales, nuestra respuesta podría ser que es inevitable que sea soberana. Porque la estructura soberana del Estado, durante efectivamente las reuniones de la asamblea constituyente, bueno, en este caso no hay ningún otro organismo que pueda afirmar legítimamente que ese que es soberano que es soberano que es soberano que esta nueva asamblea. Si efectivamente, también en otra teoría podríamos decir que si es que hubiera un poder constituyente genuino presente, tiene que ser soberano este esfuerzo. Y yo diría, entre paréntesis, que Carl Schmitz de hecho evita este tema y no llama a este poder constituyente soberano en ningún momento. Pero la implicación es muy clara, que efectivamente él piensa, este también su propio término, de hecho dictadura soberana, implica este tipo de soberanía en este caso. Durante la dictadura soberana, por supuesto, no hay otros organismos soberanos, desde el punto de vista de Schmitz. Y finalmente, desde el punto de vista del normativismo legal, que yo diría que es un término bien casual, por ejemplo, tal como los roles y nada más, y es un punto de vista que yo mismo también adoptaría. La pregunta en este caso creo que sería sí. A veces las asambleas constituyentes son soberanas, pero, pero, para que esto sea legítimo, se debe justificar esta decisión, se debe justificar empíricamente, por también el contexto político actual, y se debe justificar de forma normativa, al producir, por ejemplo, una versión de este procedimiento, que represente, en este caso, estos deseos normativos y los valores normativos. Y la misma pregunta cambia radicalmente. Si ahora pasamos al dominio empírico, las asambleas constituyentes son realmente soberanas, desde un punto de vista empírico, significa que es correcto describirlas como elementos que poseen o controlan o que están efectivamente por sobre todos los otros poderes importantes del Estado. Esa es la pregunta, empíricamente, por lo menos. Y la respuesta a esta pregunta empírica tiene que basarse tanto en las intenciones de estos organismos, así como las relaciones de poderes relevantes para que esto sea soberano empíricamente. Tiene que querer serlo. Tiene que querer ejercer estos poderes estatales, pero decirlo no basta, quererlo no basta, tiene que poder hacerlo. Y eso significa que tiene que tener los poderes requeridos, son otras palabras, que otros poderes del Estado no tengan el poder para obstaculizarla. Y esta es una condición difícil de satisfacer empíricamente, como hemos visto en los casos en Latinoamérica. Yo diría que una comparación, por ejemplo, de Venezuela y Colombia, por ejemplo, Ecuador y Bolivia también, en este caso con la situación chilena en este momento, podría ser útil, porque yo creo que tiene sentido considerar estos poderes, en este caso de las asambleas constituyentes, al menos en Venezuela, en un sentido también Colombia y probablemente en Ecuador también, como un organismo soberano. Pero para que puedan hacer esto, para que sean organismos soberanos, tienen que tener también que superar la posible oposición, en este caso que fue lo que sucedió en Bolivia, de la asamblea existente, de la asamblea nacional existente. Y en todos estos estados, excepto el caso de Colombia, también se necesita, en este caso, de las actividades del Poder Ejecutivo, en representación de esta asamblea soberana también, para que efectivamente fuera soberana y reforzara su soberanía. En este caso, el presidente, en este caso es clave. Colombia sería una excepción, porque ahí la presidencia no tuvo rol alguno. Y quizás tampoco estaban satisfechos o contentos con estas reclamaciones soberanas, pero en el caso colombiano, fue la Corte Suprema de Colombia, que reemplazó en este caso al presidente a través de decisiones legales, al declarar en este caso que la asamblea era un organismo soberano, que efectivamente poseía, como se llamaba en terminología legal, este poder constituyente general, en término francés, poder constituante. Y que de hecho fue una decisión del tribunal, la cual estableció que efectivamente un poder presidencial, en este caso, que logró esto. Y en ese caso, a pesar de toda la eventual oposición, por ejemplo, que lo sucedió en Venezuela, la oposición del Corte Suprema. Y el motivo por el que estoy enfatizando esto, es porque creo que en el caso chileno, donde el tema ahora obviamente está apareciendo, esa es la pregunta que hay que hacer, más allá de los temas normativos. Es posible, en el contexto chileno, para la asamblea constituyente, ahora, como se ha formado para que se vuelva soberana, incluso si normativamente es deseable. La pregunta empírica es algo aparte. Y yo, de hecho, no creo que sea algo normativamente deseable, y voy a mencionar eso en un momento. Pero incluso si fuera deseable, normativamente hablando, es de hecho posible, dado el poder legislativo que ya se han incorporado en esta asamblea electa, y la presidencia también. Probablemente no favorece tampoco convertir este organismo en uno soberano, en una entidad soberana. Y finalmente, voy a terminar, porque estoy prestando mucha atención al tiempo, con un tema normativo, pero no desde el punto de vista del derecho, sino que como disciplina normativa, sino que desde una perspectiva normativa más general, que ya he indicado, por ejemplo, al sugerir esto desde esta teoría legal normativa, que es el poseer, en este caso, estos poderes soberanos por parte de la asamblea constituyente. ¿Qué es algo posible? A veces sí, pero debe justificarse. ¿Bajo qué condiciones se puede justificar? Esa es la pregunta que estoy haciendo ahora. Y quiero responder esto en varios pasos. Empezando justamente con el hecho que hay otros, si todos los factores son igual, el estado de derecho siempre va a ser un deseo normativo. Y yo no sé si alguien aquí cree eso, porque vamos a hacer la pregunta ahí, ¿qué tipo de derechos o de leyes? Pero piensen, por ejemplo, en el ciudadano normal de Chile, el ciudadano promedio, el ciudadano promedio que organiza sus expectativas de vida de acuerdo a ciertas reglas. Y desde el punto de vista de este ciudadano, de estas ciudadanas, la estabilidad de estas reglas, si todo es igual, siempre va a ser por lo menos un valor. No va a ser el único valor, pero va a ser un valor para efectivamente, como sucede en el caso de las asambleas constituyentes, la pregunta pasa a ser, ¿cómo? ¿Cómo se puede justificar esta soberanía? Así que voy a mencionar algunos motivos posibles, también algunas justificaciones posibles. Sí, la estructura constitucional anterior hace que la continuidad constitucional sea imposible. Es muy difícil encontrar un caso donde esto suceda, pero, por ejemplo, la Alemania fascista sería un ejemplo posible, o la constitución de Weimar, que ya no se utilizaba, excepto de forma puramente simbólica, pero tampoco había disposiciones dentro del orden jurídico del nacionalsocialismo en el cual se pudiera basar un nuevo proceso constituyente. Entonces, podría haber un caso extremo donde el orden constitucional anterior haga que sea absolutamente imposible. Y quizás la dictadura del 73 a 1998 en Chile, en su país, fue este tipo. Quizás siguió este tipo, donde no había forma de efectivamente utilizar el orden jurídico efectivamente de este régimen autoritario para su propia transformación. Pero, aún así, es una instancia relativamente rara por el simple motivo que a los regímenes autoritarios les gusta efectivamente jugar el juego constitucional, por así decirlo. Crear constituciones semánticas o nominales para utilizar, en ciertos casos, entonces, en segundo caso posible, que es mucho más relevante para nosotros, principalmente, si hubiera, por ejemplo, un régimen autoritario que hubiera colocado trampas para un gobierno que podría reemplazarle. De hecho, que es el caso que se ha dado en muchos regímenes híbridos a día de hoy. Y quizás la dictadura de Pinochet en 1980 fue un precursor al establecer este tipo de trampas para futuros gobiernos democráticos. Quizás las trampas las establecidas lo dejara a su historia en 1988, 1989, pero en cualquier caso, es bien conocido, en este caso, con estos enclaves autoritarios, estos nombramientos que hubo, y la estructura muy compleja también de cambio constitucional, donde efectivamente estas trampas para un futuro gobierno constitucional se iban a interpretar y se iban a ver como tal, como sucedió, por ejemplo, con el presidente Lagos y el partido de la concertación. Ahora bien, si existen esas trampas, podríamos argumentar, y es un argumento interesante, de hecho, que utilizar esta estructura constitucional existente significaría o al menos complicaría mucho efectivamente evitar estas trampas que han colocado los regímenes autoritarios. buenos amigos míos, por ejemplo, en Hungría, como Jan Schleswig, muchos otros argumentan que Hungría, por ejemplo, podría estar en una de estas trampas en los próximos años, si es que si es que efectivamente las elecciones co-democráticas o semi-democráticas tienen el resultado correcto. Yo argumentaría también que es posible afirmar que 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 por ejemplo también se podría justificar de orden legal existente si es que hubiera un acuerdo o un consenso político que se basa en nada más que la colaboración en este caso que también puede terminar siendo una trampa para los periodos venideros. Y en Chile algunos autores llaman a estas trampas transicionales y si estas trampas transicionales fueran tales que nuevamente no se pudiera gobernar fuera de ellas entonces quizás nuevamente se justificaría un cambio legal. Entonces creo que la pregunta que van a tener que hacerse a ustedes mismos y yo no quiero hacer que la resuelva por ustedes si es que alguna de estas condiciones ya sea la estructura autoritaria que hace que cualquier continuidad legal sea imposible que ya no se puede decir que es relevante en Chile por lo menos de 1988 o 1989 pero estas trampas autoritarias o estas trampas híbridas quizás son tales que se quiera evitar y que no se pueda confiar tampoco en cualquier cosa que no sea continuidad legal. Ahora bien también es y aquí es donde efectivamente puedo argumentar algo en esta discusión que una asamblea constituyente soberana que efectivamente se aleje de estas reglas del pasado estaría justificada si este proceso soberano sea normativamente superior a lo que yo he llamado este proceso post soberano. Sergio fue y creo que Eugenio también fueron lo suficientemente amables como para mencionar un par de mis libros donde yo efectivamente intento argumentar que desde el punto de vista de la legitimidad el proceso post soberano es superior al proceso soberano y ¿en qué se basa este argumento? Bueno se basa en la idea primero que todo que un proceso soberano se basa en ciertas ideas en un mito y este es un mito que es particularmente popular en los círculos populistas ahora bien yo no quiero decir que nadie aquí en Chile sea populista no dado el caso que este término está tomando una connotación negativa en la mayoría de la literatura pero al menos estructuralmente el argumento que una asamblea constituyente es efectivamente una representación del pueblo como tal es un argumento estructuralmente populista porque por supuesto en una sociedad compleja no puede decirse en una sociedad dividida que una asamblea incluso si efectivamente se elegía por mayoría sea idéntica a la entidad tan compleja que llamamos el pueblo el pueblo es plural no es uno solo y una asamblea incluso si tiene una mayoría y una minoría no puede representar incluso en ese sentido la totalidad de la pluralidad política que existe en una sociedad y respecto de la mayoría también la mayoría ciertamente puede hacer esto incluso en menor medida que la asamblea como un todo entonces lo que llamo este proceso post soberano que tiene distintos niveles de participación en distintas etapas del proceso político es más capaz de representar la pluralidad de un pueblo complejo que esta idea de una asamblea soberana este efectivamente el argumento normativo que básicamente sugiere que en este nivel de legitimidad de legitimidad democrática post soberanía es superior a la soberanía por lo menos al nivel cualquiera que participe en estos procesos constitucionales yo creo que la gente a veces implícitamente acepta esto incluso cuando se argumenta a favor de una asamblea soberana porque agregan que también tiene que haber un plebiscito posterior al trabajo de esta asamblea soberana y por qué dirían eso si la asamblea es el pueblo por qué necesitamos un plebiscito para nuevamente representar al pueblo y entonces por qué por qué no tenemos por ejemplo distintos procesos democráticos varias elecciones por ejemplo y no solamente una por qué por qué no tenemos un plebiscito complejo que por ejemplo esté relacionado a la participación pública de muchos otros niveles previos a este plebiscito antes que este plebiscito efectivamente tenga lugar y si este plebiscito involucra una participación muy baja por qué no tener otro plebiscito posterior a esto entonces incluso quienes abogan por este proceso soberano se encuentran con este problema que ellos mismos bien de cuentas no pueden creer en este mito que la asamblea soberana es una expresión total de de la voz del pueblo es por eso que creo yo que este proceso post soberano es normativamente superior y actualmente están participando en un proceso post soberano yo no quiero estar de acuerdo con la gente que está de acuerdo conmigo como como Sergio y también que han dicho en este artículo tan excelente que se publicó recientemente pero ciertamente si estoy de acuerdo con ellos que Chile ya tenía una pluralidad de pasos democráticos donde uno había un acuerdo efectivamente y las elecciones eran otra parte de esto y el cambio del derecho electoral también que nos llevaba a una asamblea distinta a la que teníamos anteriormente es otro paso más estas modificaciones constitucionales que involucraron otro paso también y luego la elección de esta nueva asamblea fue otro paso más de todo este proceso es un proceso de múltiples etapas en el que ya están participando y debiera un proceso de múltiples etapas entonces convertirse a lo que normalmente es un proceso de una única etapa principalmente una asamblea soberana que se aleje de todo lo que ha sucedido antes donde en este caso hay una legitimidad superior de este paso sobre todos los otros quizás juntos puedan representar la voz del pueblo chileno pero por si solo ninguno de estos pasos o etapas puede afirmar representar esto entonces yo diría que a menos a menos que las limitantes las trampas a menos que si son lo suficientemente graves severas que no se pueden superar dentro de los procesos legales ya establecidos y a menos que se pueda hacer un mejor argumento respecto de la superioridad democrática de este proceso soberano de una sola etapa es importante intentar mantenerse dentro de este proceso post soberano que ha surgido y eso no es lo último que tengo que decir sin embargo porque tanto este proceso soberano y el proceso post soberano tienen posibles peligros también el proceso soberano todo el mundo sabe cuáles son los peligros de esto que una parte del país no lo va a aceptar y hay una brecha de legitimidad también y a veces esta brecha de legitimidad lleva a fuertes controversias el otro lado también puede movilizar a quienes son minoría después de las elecciones actuales y también pueden convertirse en una mayoría una vez que empiecen a ver que la nueva constitución que hace la asamblea constituyente actual entonces podemos tener enfrentamientos sociales violencia y al final incluso guerras civiles como una consecuencia negativa de este proceso soberano ¿cuáles son las consecuencias negativas de un proceso post soberano potencialmente? que las minorías que están conectadas al antiguo orden constitucional utilicen su estado como minoría para vetar todo lo que haga la asamblea y en ese sentido hubo un bloqueo continuo de la convención una convención tal como la que se ha establecido en Chile y es posible que se den estos bloqueos esto ha pasado incluso en Hungría en 1995 1996 como Johanna también sabrá pero quizá ella sea muy joven para recordar todo yo estoy intentando recordar el proceso pero una persona más vieja como yo la recuerda bien es que hubo una segunda etapa también que estaba funcionando en Hungría y las minorías bloquearon los resultados positivos no es que tampoco me haya gustado la constitución que está dándose pero aún así las minorías hicieron imposible avanzar y prepararon el terreno efectivamente para el proceso constitucional de Fides década y media más adelante entonces yo diría que hay algunas trampas aquí también en este proceso soberano por ejemplo lo que sucedió en Sudáfrica que empezaron evitando estas trampas y las llamaron mecanismos de de protección eso significaba que este proceso soberano no debiera abandonarse completamente como una opción debiera estar en reserva y como dijeron ahí si no puedes obtener dos tercios entonces quizás tengamos que hacer esto de otra forma y quizás tener un plebiscito y hubiese hecho nosotros creemos tener una propuesta que ahora está en el blog y está efectivamente únicamente tiene que ver con Hungría pero hay distintas experiencias incluyendo la chilena que han informado también este artículo lo han inspirado entonces este proceso post soberano es deseable pero debiera relacionarse a estos mecanismos de seguridad cosa que estos procesos tampoco puedan simplemente vetarse permanentemente ítem a ítem por parte de una minoría y me voy a detener en este punto muchas gracias por su atención y espero que lo que haya dicho fuera entendible con mi inglés húngaro y luego la traducción español no sé y también he estado hablando rápido pero por supuesto vamos a tener una conversación así que si hay algo que no les quede claro voy a estar feliz de responder sus preguntas muchas gracias por su paciencia muchísimas gracias andrew y ciertamente no solamente fue entendible sino también fascinante así que sin más le damos la palabra a fernando a quien también agradecemos muchísimo por su presencia el día de hoy fernando tienes que me acabo de dar cuenta muchas gracias decía que muchas gracias les agradezco también la la invitación el tema por cierto es un tema que se plantea en términos teóricos pero en términos de teoría constitucional pero que tiene una actualidad política innegable hoy día en Chile de hecho yo creo que eso es algo extraordinariamente interesante desde una óptica teórica lo que está ocurriendo en Chile en Chile estamos viendo creo yo lo que yo llamaría entiendo que el profesor Arato no lo que yo llamaría un poder constituyente desarrollándose lo estamos viendo por así decirlo en tiempo real y respecto de la cuestión de la soberanía yo yo creo que uno debe planteársela en términos diría yo políticos más que jurídicos o normativos en términos normativos perdón en términos jurídicos la pregunta es si hay alguna norma que limite el poder de la convención constitucional y claro uno puede fácilmente encontrar normas en ese sentido y para poner un caso que no es de los de los de los controvertidos por ejemplo la convención constitucional funciona bajo una regla que dispone que la nueva constitución no puede debe respetar la forma de república de Chile y su régimen democrático lo cual quiere decir que jurídicamente la convención constitucional no está habilitada para darle a Chile un régimen monárquico yo creo sin embargo que esa inhabilidad es políticamente irrelevante y que entonces el hecho de que haya una regla que prohíba a la convención darle a Chile una forma monárquica es desde el punto de vista de su soberanía indiferente que es relevante sin embargo y yo creo que para entender la relevancia actual de esta cuestión lo que tenemos que mirar es el desarrollo del problema constitucional chileno y la razón por la cual se llegó a una solución de este tipo porque el desarrollo del problema constitucional chileno es el desarrollo en mi opinión de una crisis de legitimidad causada por una constitución cuyas poderes constituidos estaban constituidos de modo tal que hacían ciertas decisiones imposibles es lo que el profesor Arato llamaría Beto Powers supongo y aunque esa constitución fue reformada constantemente durante casi 30 años todas esas reformas se hicieron siguiendo escrupulosamente los procedimientos establecidos es decir fueron ejercicio de poderes constituidos de reforma y al seguir esos procedimientos entonces se sometieron todas ellas a los constreñimientos que estaban alojados en esos procedimientos y por eso entonces el problema constitucional no pudo ser solucionado y por eso bueno por cierto esto es una cuestión más amplia eso creo yo llevó a la crisis que estalló el 18 de octubre abriendo un momento distinto y creo yo que vale la pena preguntarse qué es lo distinto de este momento porque después del 18 de octubre se siguieron dictando y de hecho el proceso constituyente actual es reconducible a una se siguieron dictando reformas a través de los procedimientos establecidos sin embargo creo yo esas reformas deben ser aunque son jurídicamente similares a las anteriores deben ser entendidas como políticamente distintas porque yo creo que esas reformas ya eran reacción a la irrupción de lo que yo llamaría un poder constituyente y eso se muestra en el hecho de que esas reformas inicialmente pretendían por una parte dar cuenta del poder que yo llamaría constituyente que había irrumpido el 18 de octubre pero al mismo tiempo mantenerlo dentro de ciertos límites y si uno recuerda la discusión que ha habido desde el 15 de noviembre de 2019 en adelante respecto de los términos de ese acuerdo lo más notorio creo yo es que prácticamente todos los términos impugnados o todos los términos controvertidos de ese acuerdo fueron siendo modificados y entonces al principio la objeción era que la convención constitucional sería similar a la cámara de diputados porque se elegiría de la misma manera y entonces se modificó para que fuera paritaria se modificó para que tuviera escáñez reservados se cambiaron las reglas sobre candidaturas independientes después se anticipó que esos cambios serían demasiado tardíos y que los independientes no lograrían inscribir sus candidaturas y lo hicieron y después se anticipó que a pesar de eso el sistema electoral les jugaría en contra y quedarían afuera y quedaron adentro y después por último se anticipó que quienes han defendido por estos 30 años la constitución vigente obtendrían más de un tercio de los votos en la convención constitucional y podrían usar ese tercio para vetar contenidos en la nueva constitución y en la elección se manifestó se manifestó una composición o resultó una composición de la convención constitucional que bueno que hizo eso imposible entonces la pregunta es dado todo ese proceso que ha ido siguiéndose que es un proceso en el cual creo yo lo que yo llamaría este poder constituyente que irrumpió el 18 de octubre fue acomodando a sí mismo políticamente el proceso y fue entonces adecuando las restricciones contenidas en el en el en el camino institucional original es un es un es un es hoy un poder que está en condiciones de darle a Chile una genuina nueva constitución esa es la manera que entiendo no es exactamente la misma que está en el en su expresión pero esa es la manera en que yo entendería el contenido político de la pregunta de este panel sobre las asambleas constituyentes siendo realmente soberanas quiere decir a mi juicio la manera en que yo la entiendo es posible que a diferencia de todos los intentos de reforma anteriores esta vez si tengamos una genuina nueva constitución que no esté constreñida por todas las relativizaciones y limitaciones contenidas en los procedimientos ordinarios de reforma y yo a esa pregunta yo respondería categóricamente que sí que hoy día estamos en un proceso constituyente que nos va a poder dar una nueva constitución y que y que esa nueva constitución no estará vinculada a los condicionamientos y limitaciones contenidas en la constitución vigente califica eso en términos conceptuales como un poder constituyente soberano yo creo que esa 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 pregunta es a mi juicio es decir a mi juicio no resulta interesante sin perjuicio que por supuesto cada uno puede tener la opinión que quiera al respecto pero lo que yo diría es los conceptos de la teoría constitucional son conceptos con los cuales se trata de darle sentido a lo que políticamente ocurre y entonces en términos del proceso político y constitucional chileno la pregunta es si este proceso constituyente se diferencia políticamente de todos los intentos de reforma constitucionales anteriores a mi juicio la respuesta es evidentemente afirmativa y la siguiente pregunta entonces es por qué se diferencia qué hizo posible que se diferenciara y creo yo cualquier respuesta a esa pregunta tiene que pasar por esa enorme irrupción de energía política que fue el 18 de octubre y los días que siguieron ahí entonces la pregunta es la siguiente pregunta es cómo designamos a esa enorme irrupción de energía política que irrumpió el 18 de octubre y que produjo los efectos de los cuales estamos hablando y yo creo que para esa irrupción de energía política la teoría constitucional usa el término poder constituyente gracias muchas gracias Fernando y antes de dar la palabra Johanna lamentablemente tuvo una emergencia de último minuto y se tuvo que desconectar así que me pidió que la excusara con todo el público y también con los panelistas y lamentablemente por lo mismo nos va a poder seguir acompañando así que les pedimos las excusas del caso y sin más le damos la palabra a Sergio Verdugo muchas gracias Eugenio muchas gracias a Andrew y a Fernando es un placer estar en este panel y sobre todo viviendo en este contexto en que vemos la idea de poder constituyente siendo utilizada yo no creo en la idea del poder constituyente en general lo que vemos hoy día el profesor Atria decía vemos el poder constituyente en acción yo creo que veamos a algunos utilizando la idea del poder constituyente en acción creo que en general los poderes constituyentes o los procesos constituyentes se definen por un equilibrio que tiene que haber entre continuidad y ruptura cuánto se utiliza de las instituciones pasadas cuánto se utiliza de las nuevas instituciones que se están creando cuando uno viene saliendo de un sistema totalitario o de un sistema monárquico existen más argumentos normativos para justificar el desmantelamiento de las instituciones previas y cuando uno está en un sistema donde existen instituciones democráticas funcionando esos argumentos normativos a mi juicio se debilitan entonces la gran pregunta que nos tenemos que hacer hoy día creo yo es cuáles son las reservas de legitimidad a las cuales tenemos que apelar hoy día para justificar el proceso constituyente y lo cierto es que estas reservas de legitimidad no pueden ser definidas ex ante solamente y quiero explicar por qué hoy día estamos enfrascados en Chile en un problema de si la asamblea constituyente es soberana o si el principio de soberanía popular está rigiendo si existe suficiente representación por parte de la convención pero todas estas reacciones asumen la existencia del principio de soberanía popular como único factor de legitimación y yo creo que eso es un error y por eso creo que traer a personas como Andrew a hablar de este tema de la soberanía es tan importante hoy día en general yo creo que las reacciones que se han visto en Chile se pueden clasificar la gran mayoría de ellas no todas por supuesto en dos grandes grupos primero existen aquellos que creen que existe la soberanía popular pero la asamblea carece de soberanía popular esta esta posición asume su existencia pero tiene el problema de que no ofrece alternativas para poder identificarla a lo menos no ofrece alternativas sobre las cuales nos podamos poner de acuerdo para identificar esa soberanía popular y también está sujeta a la objeción de que no existe algo así como un pueblo único con una voluntad coherente única que sea identificable sino que más bien existen representantes o políticos que tienen la idea de autoatribuirse la función de representar ¿cierto? y obviamente los mecanismos electorales que existen son insuficientes para esto la segunda posición en torno a cómo ver la idea de la soberanía popular ahora en Chile es que no existe la soberanía popular o ella no puede expresarse que es aquella que yo creo que es más apropiada la pregunta que surge respecto a esta segunda perspectiva es entonces bueno ¿qué es lo que cómo justificar estos actos? ¿para qué sirven las elecciones? si no creemos en la teoría de la soberanía popular entonces ¿cómo justificamos la existencia de elecciones y de representación política en un primer lugar? y para responder a esta pregunta bueno hay un montón de teoría democrática al respecto hay distintas concepciones acerca de la democracia pero tenemos que preguntarnos esta pregunta de forma contextualizada en la idea de que estamos en un proceso constituyente donde no existen como en la gran mayoría de los procesos constituyentes no existen las garantías democráticas para usar las reservas de legitimidad tradicional no están las garantías porque no están las garantías para tener un debate realmente pacífico no están las garantías para que las para que las elecciones produzcan resultados efectivamente predecibles en el futuro ni para hacer una deliberación profunda para cada uno de los temas es muy poco común que los procesos constituyentes den todas estas garantías de democracia y es por eso que cuando queremos justificar el proceso constituyente tenemos que acudir a algo a algo más entonces y tener muy presente que nosotros no podemos definir ex ante si lo que se está haciendo es o no apropiado desde la desde la perspectiva de la soberanía popular y es por eso que me gustaría ofrecer una perspectiva mucho más instrumental y mucho más pragmática que tiene que ver con el contenido el contenido de la constitución existen procedimientos que condicionan los contenidos una constitución va a ser más legítima en la medida en que los contenidos de ella logren incluir a más sectores de la sociedad logren generar menos perdedores no pensando que la constitución va a ser para todos y tiene que permitir la alternancia en el poder también propongo que esos contenidos no se asocien a una versión muy delgada de la democracia como la que ofrece Fernando Fernando dice que el límite de la democracia que está puesto ahí es que no vamos a elegir una monarquía y nada más independientemente de la discusión de si esa es una norma jurídica o política que prefiero dejar a un lado por ahora yo creo que tenemos que tener una noción mucho más robusta de lo que es la democracia como aquel conjunto de condiciones que permiten la alternancia en el gobierno impiden que los incumbentes se eternicen permiten hacer respetar los derechos de la oposición y de las minorías y hacen que la sociedad del día de hoy no logre condicionar necesariamente a la sociedad el día de mañana una buena constitución debiera acercarse a eso esos debieran ser los contenidos y existen procesos que se acercan más a esos contenidos al final del día que otros hay procesos que se llevan a cabo desde la perspectiva de la imposición de una mayoría por supuesto hay otros que no y es en eso que yo creo que el trabajo de Andrew ha logrado generar con su modelo post soberano la idea de que hay reservas de legitimidad que ayudan para ese contenido después hay una literatura empírica que por supuesto no es la de Andrew sino que la de otros autores que conectan algunos de estos mecanismos con los contenidos que se dan al final y la legitimidad de la constitución se va a juzgar expost y la legitimidad de la convención también se va a juzgar expost y no ex ante nadie puede atribuirse la soberanía hoy día y por eso yo quiero finalizar mi presentación con una pregunta a Andrew específicamente una pregunta comentario su texto una de las razones por las cuales el trabajo de Andrew es tan importante y tan interesante para Chile es que el año 2015 escribió un artículo sobre Chile donde él fue uno de los primeros en decir oye olvídense del falso dilema que existe en Chile entre revolución y reforma aquí no estamos llamados o a hacer una revolución invocando el poder constituyente o a hacer una reforma constitucional como varios digamos lo querían establecer este dilema no tiene que ser respondido sobre la base de estas falsas alternativas y hay que apelar a las reservas de legitimidad y de aprendizaje entonces es ahí donde el trabajo de Andrew dice cosas como la reforma constitucional obviamente era simbólicamente insuficiente la opción soberana era peligrosa como ella explicó pero además había que aspirar a utilizar elecciones democráticas aspirar a generar consensos mesas de negociación pluralismo un grado de continuidad legal por supuesto son todas condiciones que un modelo soberano por lo menos puro en su término está lejos de garantizar incluso Andrew en una parte de su texto ofrece imitar el modelo sudafricano con la revisión judicial de los acuerdos que podrían generarse exante aunque él también dice que Chile no necesitaría una constitución interina pero tendrían que haber algún tipo de acuerdos corrientes en este proceso en lo sustantivo esto último por supuesto ya no es factible políticamente hoy día en Chile pero muestra de manera interesante cómo se pueden ir construyendo estas reservas de legitimidad entonces la primera dados esta idea quiero preguntarle a Andrew si él ve en el valor de los consensos también una defensa de la idea de supermayorías al interior de la convención constitucional y si esa defensa de las supermayorías debe animar distintas partes del proceso y qué partes del proceso después qué idea normativa o justificación normativa ve en el valor de los acuerdos no solamente en la regla de la votación ¿existe algún valor normativo en los acuerdos conectados al contenido como el que propuse o tenemos que olvidarnos de los acuerdos y esperar simplemente la agregación de preferencias que por supuesto funcionan de manera imperfecta en una coyuntura como la que estamos hoy día y después finalmente probablemente la más difícil por lo menos para mí imaginar es cómo se administra la tensión entre quienes interpretan el proceso de una forma y quienes interpretan el proceso constituyente de otra forma el proceso constituyente fue hecho sobre la base de acuerdos que después se fueron perfeccionando pero varias personas interpretan esos acuerdos de manera distinta y existen varios ejemplos al respecto tal vez tenemos que vivir con estos desacuerdos y la constitución no tiene que resolverlos todos hay un valor en esa idea pero cómo se administra esta tensión entre quienes ven en este proceso un proceso revolucionario y entre quienes ven en este proceso un proceso que articula la idea de continuidad y de ruptura muchas gracias muchas gracias Sergio y antes de darle la palabra nuevamente a Andrew les quería recordar que por Emol TV este seminario va a ser transmitido hasta las 19.30 y con posterioridad nos pueden seguir en la página web del CEP www.cepchile.cl o a través de nuestra página en YouTube así que les recuerdo que desde las 7 y media es decir en 3 minutos más pueden seguirnos vía YouTube o por la página del CEP y sin más le doy la palabra de vuelta a Andrew ok entonces podría responder muy brevemente a cada uno de ustedes cosa que podamos tener quizás una conversación con con el resto del grupo también entonces Fernando el punto de Fernando de hecho en un momento estoy de acuerdo efectivamente que este es realmente un proceso dramático obviamente no soy un estudiante empírico de la sociedad chilena pero ciertamente creo que el rol en este caso de una movilización popular efectivamente lo que surgió en octubre esta energía política tuvo un rol muy importante lo que está sucediendo ahora es decir es tan interesante que durante el segundo gobierno de Bachelet este proceso se intentó y falló y ahora bajo una presidencia conservadora que se pensaría no favorece mucho los cambios constitucionales este proceso efectivamente está avanzando con todo y esto es por supuesto algo impensable en este tipo de roles populares que realmente algo muy dramático y muy emocionante también para la gente que le interesan los procesos democráticos entonces por supuesto estoy de acuerdo con esto pero incluso o dada la importancia de la gente en las calles y las posibles protestas que puedan darse a futuro yo tampoco creo que la gente en la calle sea el pueblo en otras palabras yo de hecho creo que la gente tampoco se puede agotar tampoco con prácticas políticas o una asamblea o cualquier organismo y cuando se trata de esta asamblea mi pregunta sería bueno el presidente Piñera no es el pueblo no tiene alguna suerte también de representación del pueblo chileno y el congreso actual e incluso la corte suprema actuales no tienen tampoco efectivamente esta participación democrática simplemente para asumir que esta que esta asamblea que representa todas estas energías y que todos estos otros no lo son esto es problemático y yo me pregunto si esto es una suposición quizás que se ha hecho y y en otro aspecto también de lo que ha dicho no puedo refutarlo realmente porque estaba intentando leer la constitución ahora las traducciones en inglés no tienen las modificaciones lo que son modificaciones hasta donde yo he visto entonces estaba intentando leer la versión en español y ser efectivamente en un artículo muy bueno también me llevó a esto pero yo quería leerla yo mismo intenté pasarla por Google Translate pero no fue realmente algo muy exitoso entonces no estoy seguro realmente si tengo la razón pero me da la idea que estas modificaciones tienen más restricciones incluso la cláusula republicana yo la interpretaría en términos de la monarquía más bien es decir este es uno de los usos tradicionales del término sí un gobierno que ya no es una monarquía incluso si es un oligárquico es una república pero creo que hoy esta esta cláusula republicana por ejemplo existió en que existió en Francia tiene requerimientos más exigentes incluso y también por supuesto hay otras cosas en esta modificación al menos hasta donde yo recuerdo que está la posibilidad también de apelar a la corte suprema si la asamblea por ejemplo fuera a violar alguna regla está también la regla de la toma de decisiones por los dos tercios que también está en estas modificaciones y Sergio probablemente me pueda ayudar también hay mucho más entonces la pregunta es o más bien la pregunta no es si es que la asamblea únicamente está limitada por cáusulas totalmente irrelevantes sino que si es que está limitada también por ciertas restricciones serias y luego si estuviera efectivamente limitada por estas restricciones importantes entonces ¿puede evitarlas con una decisión de la mayoría simple? esa es realmente mi pregunta ¿puede evitar todas estas restricciones con una mayoría simple con un voto de una mayoría simple? y para mí y para mí esa va a ser una pregunta que se va a conversar pero también por ejemplo ¿por qué estos representantes incluso antes de la asamblea se reunieron? por ejemplo que firmaron una declaración que decía que no se sentían apegados a estas reglas y las reglas son tan irrelevantes como el tema de la monarquía ¿por qué incluso escribir siquiera esta declaración? queremos liberarnos quizás de los límites cuando esos límites efectivamente son una limitación entonces al menos estos representantes deben haber sentido que había algo que los liberaba de esto algo de lo que tenían que liberarse entonces ¿estamos efectivamente postulando liberarnos de los límites bajo el trabajo de esta asamblea? esa sería mi pregunta para ustedes y yo creo que también respecto a lo que dijo el profesor Verdugo Sergio y que efectivamente prefiero llamarlo por su nombre creo que en cierta forma estoy intentando responder también anticipando a tu pregunta principalmente que en cierto nivel uno no puede tampoco tratar este tema soberano post soberano como alternativa excluyente es decir tienes razón si efectivamente digo en artículos mucho más anteriores que Chile no necesita una constitución interina pero en efecto tiene una porque la constitución actual de Chile está mucho modificada ha sido modificada ocenas o más veces incluso efectivamente le dio el rol a una constitución o actúa como una constitución interina entonces bajo una constitución interina están limitados bajo la constitucionalidad hasta que se haya reemplazado esta constitución esa constitución interina que tienen es irrelevante y esto es casi la misma pregunta que la pregunta de los límites hay un punto donde podamos efectivamente alejarnos de la constitución interina en este proceso y yo diría que únicamente si realmente tenemos justificación suficiente para esto no estoy dando una respuesta tampoco de sí o no a esta pregunta porque más bien estas provocaciones empíricas tienen que ser lo suficientemente serias así como la justificación para para alejarse de esto tiene que ser significativamente normativa significativamente normativa también como para que esto suceda y yo creo que la pregunta y si tienes tienes razón Sergio tienes razón que va a ser un tema de la super mayoría que que va a ser efectivamente la pregunta del millón de dólares y se va a ser interesante efectivamente escuchar si es que quizás por ejemplo el profesor Atria piensa que esta super mayoría es relevante incluso al principio y si y va a ser interesante quizás también que el profesor Verdugo nos pueda decir si para él esta super mayoría este requerimiento la super mayoría va a ser relevante hasta el final de este proceso ¿verdad? eso es lo que me gustaría decirles y preguntarles ¿es relevante ahora mismo? por ejemplo a la hora de desarrollar las reglas de la asamblea debían hacerse según una super mayoría hay otros procedimientos también otras reglas que no están en estas modificaciones la estructura del comité por ejemplo estos comités deciden a través de una mayoría simple es únicamente un requerimiento de super mayoría para el resultado final o esto es un requerimiento para cada comité significativo estos son temas también que aparecen en una en una asamblea constituyente o una convención y este requerimiento de super mayoría va a ser relevante para la mayoría de estos temas desde el principio y luego también la pregunta me pregunta para para cada uno de ustedes también para Fernando para Sergio cuál cuál de estos requerimientos de super mayoría puede efectivamente alejarse de esto puede evitarlo todo desde el principio quizás debiera siquiera evitar algunos de estos requerimientos de super mayoría e incluso este requerimiento global de super mayoría al final si es que no hay otra forma de llegar a una constitución ok me voy a detener ahí por ahora muchas gracias Andrew y ahora como la idea es que sea una conversación si quieren seguimos en el mismo orden alfabético partiendo con Fernando y después siguiendo con Sergio Fernando el micrófono uno a estas alturas ya habría aprendido ¿no? gracias gracias Eugenio Sergio dice que él no cree en la idea de poder constituyente y por cierto está muy bien cada uno puede creer en lo que le parezca pero yo creo que la noción de poder constituyente describe una realidad política una magnitud política que en el caso chileno la hemos visto irrumpir es decir y yo creo que alguna explicación tendrá que haber para el hecho de que después del 18 de octubre cuestiones que habían sido imposibles por 30 años no porque no se hubieran buscado y no porque no se hubieran intentado sino porque habían sido imposibles durante 30 años se hicieron en menos de un mes repentinamente no solo posibles sino además celebradas por todos o sea el 15 de noviembre estaban todos salvo algunos recalcitrantes a ambos lados estaban todos celebrando un plebiscito constituyente que había sido imposible durante 30 años yo creo que lo que la teoría constitucional llama poder constituyente es una una magnitud política que es capaz de hacer eso está bien a lo mejor uno puede usar un nombre distinto pero yo creo que es algo que vale que tiene suficiente realidad y yo creo que nosotros los chilenos podemos dar fe de que tiene suficiente realidad para para ser designado de alguna manera es decir permítame detenerme un minuto en esto no fue solamente el proceso constituyente el plebiscito la convención constitucional que iba a decidir desde una hoja en blanco etcétera todo impensable el 17 de octubre impensable imposible irrealizable y todo repentinamente consensuado menos de un mes después no solo eso otra cosa que también hemos visto desde el 18 de octubre en adelante es que yo creo que en general la constitución misma dejó de ser una norma una norma legitimada en el sentido de reconocida bien o mal por todos los agentes como el estándar el criterio de la acción política y entonces empezamos a ver habitualmente acción acusada como inconstitucional que no suscitaba ninguna consecuencia vimos al presidente de la república protestar acerca de tantos proyectos constitucionales que se estaban discutiendo y el presidente de la república ni siquiera intentó ir al tribunal constitucional para objetarlos vimos al propio tribunal constitucional rindiéndose ante uno de esos proyectos que es lo que todo eso muestra yo creo que lo que muestra es que la constitución como una norma ordenadora de la conducta de los agentes políticas una norma aceptada con mayor o menor entusiasmo por todos simplemente dejó de valer el 18 de octubre ¿por qué? por lo que pasó ese día por supuesto el 18 de octubre no es solamente el 18 de octubre a las 7 de la tarde el 18 de octubre y los eventos políticos que siguieron inmediatamente vinculados a él entonces por cierto Andrew pregunta ¿qué pasa con los otros órganos del estado? ¿no pueden ellos hablar por el pueblo? bueno ese es todo el punto en un sistema en condiciones de normalidad el congreso legisla a nombre del pueblo yo creo sin embargo que hoy día hoy como fruto de la crisis política a la cual llevó la constitución que fue rechazada el 18 de octubre como consecuencia de esa crisis política hoy día tenemos una crisis de legitimidad de las instituciones políticas que es de una profundidad extraordinaria y eso es lo que ha hecho necesario un proceso constituyente y la pregunta por la soberanía es la pregunta de si este proceso constituyente va a poder solucionar esa crisis y para que pueda solucionar esa crisis creo yo es fundamental que no sea un ejercicio de poderes autorizados por esas instituciones que no sea visto políticamente como un ejercicio de poderes relativizado por las decisiones que tomaron esas instituciones y por eso yo creo que es tan significativo tan interesante por así decirlo desde el punto de vista de la reconstrucción teórica el hecho de que esas instituciones si dictaron normas si pretendieron poner condiciones y que esas condiciones hasta el momento han sido considerablemente ajustadas ajustadas para para qué diría yo ajustadas para ser suficiente para ser compatibles con la expresión de ese poder constituyente ahora por cierto yo solo yo no en ningún momento quise decir que la forma republicana solo excluía la forma monárquica por cierto que Andrew tiene razón que significa mucho más simplemente estaba buscando un ejemplo de una decisión que sería obviamente incompatible con esa cláusula pero por ejemplo esas condiciones las condiciones que están fijadas respecto de los límites sustantivos de la nueva constitución debe respetar la forma republicana debe respetar el régimen democrático debe respetar las sentencias judiciales ejecutoriadas y debe respetar los tratados internacionales esas cuatro condiciones a mi juicio deben ser entendidas como apelaciones a la convención para que las respete porque de hecho la propia constitución el propio las propias reglas constitucionales excluyen esas limitaciones de lo que puede ser revisado por cualquier órgano por cierto también y esto se refiere a la declaración a la cual Andrew hacía referencia de un sector de un grupo dentro de la convención por cierto hay quienes interpretan estas limitaciones en un sentido mucho más sustantivo y la discusión fundamentalmente se ha centrado en la cuarta los tratados internacionales entonces hay quienes han dicho la referencia a los tratados internacionales obliga a respetar los tratados de protección de inversiones y los tratados de libre comercio de modo que el modelo económico de la constitución actual no va a poder ser modificado y claro si la la convención constitucional no puede tomar decisiones que modifiquen considerable el modelo económico entonces por supuesto que no va a ser un poder constituyente yo creo que a eso iba dirigida en mi opinión esa declaración es un error exactamente por eso porque ellos están concediendo un conjunto de limitaciones que a mi juicio en los hechos no existen yo no estoy diciendo que la convención no tenga ninguna 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 limitación estoy de hecho mencionando limitaciones que yo creo que no afectan el hecho de que sea un poder constituyente por último lo de la regla de los dos tercios yo creo de nuevo como estas cuestiones deben a mi juicio o la cuestión que a mi me preocupa no quiero no quiero legislar para nadie por cierto la cuestión que a mi me preocupa es una cuestión política más que conceptual o teórica yo creo que la regla de los dos tercios cambió radicalmente de significado después de la elección del 16 de mayo antes del 16 de mayo lo que la regla de los dos tercios significaba estuvo puesta ahí con la finalidad de lograr veto para la derecha después porque la derecha calculaba que iba a obtener un tercio más uno de la convención entonces que iba a tener por lo menos veto para evitar que ciertas cosas llegaran a la nueva constitución después del 16 de mayo esa regla dejó de significar veto para la derecha y pasó a significar una cosa distinta y yo creo que una teoría debería dar cuenta de estas diferencias de significado político entonces la categoría no puede ser una convención que decide por mayoría una convención que decide por quórum calificado esos quórum calificados son sensibles a lo que significan políticamente y yo creo entonces hoy cuando no hay ninguna fuerza política especialmente la derecha que en la convención que tiene más de un tercio como calculaba tener entonces la regla de los dos tercios significa una cosa totalmente distinta y significa que la la constitución tendrá que ser el resultado de una convergencia suficiente para que sea reconocida por todos como una constitución que no es impuesta etcétera pero de nuevo creo yo que vincular la cuestión de si la convención es o no soberana al hecho de que tenga que decidir por los tercios ignorando si esos dos tercios significan que hay un jugador que tiene veto o no tiene veto creo yo que es el tipo de observación por así decirlo que trata una cuestión política como si fuera una cuestión conceptual o teórica gracias gracias Fernando Sergio muchas gracias la verdad que está muy entretenido esto Fernando voy a partir contestando algunas cosas que dijiste tú Fernando dice que bueno cada uno es libre de creer en lo que quiera yo no creo en el poder constituyente si cree en el poder constituyente pero bueno ofrezcamos veamos cuáles son las razones para creer en el poder constituyente o no Fernando dice que el concepto de poder constituyente se asocia a la idea de describir una realidad a una magnitud política o sea tiene una dimensión descriptiva una descripción una dimensión empírica que permite identificar un proceso político como tal y eso por supuesto es una tiene alguna utilidad en la literatura ahora de eso no se sigue que tenga una dimensión normativa de la cual queremos utilizarla uno puede decir siempre aquí hay algo que descriptivamente funciona pero que normativamente no es deseable el problema es que la premisa tampoco se cumple descriptivamente la idea de poder constituyente también tiene problemas importantes en la definición de Fernando esta idea de que el poder constituyente describiría una realidad o una magnitud política que sería capaz de generar un cambio que de otras maneras sería imposible es un concepto muy sobre inclusivo y que yo lo encuentro muy peligroso y existen o sea conceptualmente empíricamente encuentro que no da una categoría lo suficientemente precisa como para identificar un proceso político me explico varios han dicho que el proceso constituyente y creo que Fernando está en este grupo Fernando me puede corregir si no es así que el proceso constituyente no ha podido manifestarse en todos estos años hasta octubre del 2019 pero resulta que han habido cambios muy importantes que han cambiado la constitución material chilena no ha existido un cambio simbólicamente tan importante pero han existido cambios muy importantes como para decir que estamos viviendo en una nueva comunidad política en un nuevo sistema esos cambios fueron hechos de manera gradual de manera incremental y terminaron a mi juicio con la modificación del sistema electoral del congreso que hizo que cambiáramos de un sistema que aspiraba a generar dos grandes coaliciones políticas a generar un sistema multipartidista también el cambio de la fecha de las elecciones presidenciales unido al cambio de duración del mandato presidencial hizo que hoy día tengamos un cóctel completamente distinto al que existía antes hoy día ya no vivimos en la democracia de los acuerdos en la democracia consensual todo eso ya es historia pasada entonces si es que la definición de poder constituyente es que el poder constituyente es el cambio de una realidad una magnitud política suficientemente grande y que genera cambios que son bueno esos cambios ya se generaron problemas que no venían acompañados de este simbolismo que es tan importante pero bueno la idea es que si es que yo tengo una categoría o un concepto de poder constituyente tan amplio y tan sobre inclusivo entonces voy a poder agregar cualquier cambio que entre en esta definición y si después llego a afirmar que la idea de poder constituyente además justifica esos cambios entonces estoy dejando de ser descriptivo y estoy pasando a ser normativo estoy argumentando desde lo que es deseable y ese es el problema creo yo en la argumentación de quienes como Fernando han utilizado la idea del poder constituyente hoy día un ejemplo lo da él mismo cuando se refiere a la idea de los tratados internacionales se ha dicho que existe un límite sustantivo en la convención constitucional que está explícito que la convención debiera respetar los tratados internacionales vigentes y ratificados por Chile ahora Fernando dice que no sería una expresión del poder constituyente si es que no se pudieran modificar esos tratados por parte de la propia convención constitucional entonces si es que negamos conceptualmente la idea del poder constituyente nos da lo mismo pero si es que estamos justificando y argumentando favorablemente a la idea de utilizar el poder constituyente para ir en contra de nuestros compromisos internacionales entonces son otro tipo de razones que tenemos que discutir ¿es conveniente o no es conveniente que esto así suceda? yo creo que obviamente no es conveniente invocar el poder constituyente para violar tratados internacionales evidentemente que sí es posible que se haga la idea de invocar la idea teórica no la idea de utilizarla porque la idea de utilizarla ya tiene problemas importantes y esto me lleva a la idea de las supermayorías y los consensos que plantea que apunta a la pregunta que hizo Andrew Andrew preguntaba si la idea de supermayoría los dos tercios son la regla general opera en algunas partes del proceso opera en otras partes del proceso hoy día las reglas determinan que los dos tercios se van a utilizar para aprobar las normas de la nueva constitución y el reglamento de votación de dichas normas no dice mucho más respecto a otras partes sabemos que por mayoría absoluta se aprueba el presidente o el vicepresidente etcétera hay otros quórums hay un quórum para llegar a la corte suprema para reclamar si es que hay infracciones procedimentales pero en ninguna parte del acuerdo se dice cuál es la regla general hay algunos que han argumentado que la regla por defecto sería la regla de mayoría y eso lo sostienen diciendo que la regla de mayoría es la única que en general permite y facilita la igualdad política porque es la única que trata a todos los que votan como iguales porque es la única que permite ponderar sus votos como si fueran uno o sea contar los votos en vez de ponderar los votos esa idea a mi juicio puede ser bastante satisfactoria cuando se trata de una ley que se está discutiendo por representantes del parlamento sin perjuicio de los defectos que tiene la representación de que no alcanzan a manifestar la igualdad política de la ciudadanía en el parlamento pero sin perjuicio de eso el proceso constituyente y la convención constitucional no deben seguirse por esa regla en términos generales a mi juicio no estoy haciendo un argumento jurídico legal quiero aclarar estoy haciendo un argumento normativo de lo que es deseable y no lo debe hacer porque el valor de la constitución no se está no debe basarse no debe basarse en las mayorías simples sino que debe basarse en la regla de los consensos y es por eso que es deseable que hayan cosas dentro de la convención constitucional que sean llevadas a cabo por reglas de consenso o por reglas que estimulen los consensos y es por eso que hay ideas que van en contra de esto como los plebiscitos dirimentes por ejemplo etcétera que son cuestiones que incrementan el riesgo moral de las negociaciones y hacen que las partes radicalicen sus posiciones en vez de encontrar los lugares comunes necesitamos reglas que ayuden a buscar esos lugares comunes entre posiciones rivales y por eso la pregunta correcta no es cuál es el quórum que quiero asignar a qué parte sino que cuál es el criterio de estas reglas para llegar a eso y es por eso yo creo por ejemplo que a nivel de comisiones donde debieran de comisiones temáticas cuando empezamos a discutir los contenidos debiéramos funcionar con una idea de consenso suficiente a mí me gusta la idea de consenso suficiente creo que se la escuché recién a Fernando en todo caso y creo que es una idea muy útil que podríamos utilizar pero no tenemos que quedarnos entrampados con estos argumentos legales descriptivos y normativos que confunden los conceptos y debiéramos pensar en cuáles son las reservas de legitimidad expost a las cuales podemos apilar para que en el futuro la constitución que se va a generar sea reconocida por amplios sectores de la sociedad y no sea vista solamente como la imposición de un grupo por sobre el otro muchísimas gracias Sergio y como lamentablemente estamos casi en la hora si quieres Andrew te damos la palabra para cerrar antes de dar por concluido nuestra actividad me permite decir una cosa brevísima antes de que hable Andrew muy cortito tendría que ser solo porque como Andrew va a cerrar y como yo soy miembro de la convención constitucional yo no quiero que quede en esta grabación una interpretación que hizo Sergio de lo que ya había dicho probablemente como yo lo dije así que quiero agradarlo yo no estoy diciendo que la convención constitucional es libre de violar sus tratados internacionales y que si no fuera libre de violar los tratados internacionales de Chile no sería un poder constituyente lo que estoy diciendo es que la regla de los tratados internacionales vincula a la convención en un sentido análogo que es mínimo al de los otros límites prohíbe creo yo lo que excluye es que la convención declare que Chile es un país distinto con la nueva constitución y que no está vinculado por los tratados firmados por este antiguo país Chile eso creo yo está fuera eso es equivalente en su relevancia política a hacer de Chile un régimen democrático hay quienes leen los detalles de los tratados internacionales como límites al poder constituyente yo creo que eso es un error yo creo que por ejemplo una regla como la que se introdujo en la constitución boliviana es perfectamente compatible con el artículo ciento treinta y cinco esa regla en Bolivia decía los tratados que no sean compatibles con esta constitución dejarán de estar en rigor y para eso serán renegociados o denunciados dentro de los próximos cuatro años renegociar o denunciar un tratado no es violar un tratado es conforme al derecho internacional por lo tanto si la nueva constitución contuviera una regla de ese tipo yo creo que estaría completamente dentro de los límites del artículo ciento treinta y cinco gracias gracias fernando andrew bueno todo esto es muy fascinante lamentablemente el tema de los tratados internacionales le daría ayuda de mi de mi hijo porque él es abogado internacional y y en términos de historia realmente incluso las revoluciones se encuentran con dificultades incluso las revoluciones se encuentran en dificultades con argumentar que esto es un nuevo estado y que por lo tanto ya no está sujeto a tratados anteriores así que a cierto nivel esto nos lleva a otra realidad en esta discusión que lo que a mí me gustaría discutir si que Sergio ya mencionó este punto en las revoluciones esta idea que de un proceso constituyente democrático deseable que estaría más allá de esta alternativa de reforma y revolución yo creo que Fernando se acerca mucho a interpretar efectivamente la realidad actual chilena como una revolucionaria es decir yo no he escuchado a nadie hasta ahora y no estoy seguro si se dijo esto por escrito quizás pero esencialmente mencionó aquí que la constitución actual de Chile en este momento está básicamente fuera de operaciones por decirlo así en cierta forma ha perdido su validez y lo que sea que esté pasando en Chile está sucediendo en base a la interacción de actores políticos en puramente bases políticas sin la estructura constitucional teniendo un rol ahora bien también podríamos debatir esto incluso con respecto del desarrollo de esta convención constituyente que efectivamente ha sido elegida bajo ciertas reglas sí sí quizás no es el acuerdo quizás original pero y sí hay modificaciones que posteriormente se han promulgado de forma normal entonces decir que Chile no está bajo esta constitución cuando el organismo en el que se está argumentando efectivamente está ahí procedimentalmente hablando y ha sido elegido bajo bajo esa constitución a fin de cuentas entonces yo creo que la idea que Chile no está ahora bajo una constitución es particularmente problemática y yo creo que cuando se describe creo que probablemente tienen razón sí que la presidencia no es lo que fue en los dos mil por ejemplo el dos mil dieciséis digamos y que el congreso tampoco es lo que era en el dos mil dieciséis tampoco porque supongo que ese es el o el dos mil catorce por ejemplo que fue el estoy intentando no 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 fue el dos mil dieciocho cuando terminó el segundo la segundo gobierno bachelet entonces el el congreso ahora no es el mismo el presidente no es el mismo que fueron en los primeros días del dos mil dieciocho y yo creo que cuando decimos esto sí se tiene se tiene razón y esto lo atribuyen a los movimientos populares y a la presión de los movimientos populares que yo aceptaría pero no es lo mismo que la asamblea este movimiento popular tiene una relación causal con cómo ha surgido la asamblea pero no es idéntico a la asamblea y la asamblea tampoco es idéntica al movimiento popular entonces hasta ese cierto punto que el congreso ahora se comporta de otra forma es probablemente esta es la función quizás de una democracia constitucional muy dinámica bajo una constitución entonces la convención constituyente es un tema distinto y en ese sentido no se puede decir que la convención constituyente porque recuerden estos estos ejemplos de Ecuador por ejemplo el ejemplo de Venezuela donde efectivamente hubo un momento donde hubo dos asambleas pero muy pronto y esto es incluso válido para Colombia la asamblea constituyente reemplazó a la otra asamblea tenemos esta palabra en español congreso congresito congresillo reemplazaron efectivamente a estos estos organismos y este no es el caso ahí su congreso está ahí y estoy seguro que efectivamente se tiene que se va a llegar a algo durante esta asamblea constituyente porque la asamblea constituyente no va a crear un presupuesto y va a ver que llegará esto va a ser el presidente quien lo proponga verdad como siempre y quizás el presidente ya no pueda hacer lo que hacía normalmente el presidente en Chile principalmente adoptar un presupuesto si el congreso no se puede poner de acuerdo en uno quizás eso es lo que ha sucedido pero creo que es lo que había sucedido incluso antes que se conocieran los miembros de esta asamblea y en ese sentido va a haber una responsabilidad presupuestaria en el congreso a ver toda clase de problemas que van a tener que abordarse todavía está el COVID por ejemplo quien está a cargo de lidiar con las restricciones bajo el COVID si no es la presidencia actual y el congreso actual entonces no podemos decir simplemente que estamos en una situación revolucionaria donde los organismos anteriores y la constitución anterior han perdido significado y todo lo que tenemos es esta convención constituyente de hecho tenemos un sistema donde hay muchos poderes distintos y hay una separación de poderes también entre ellos donde la asamblea en este momento la única tarea que tiene es producir una constitución y todo lo demás todas las otras tareas se mantienen en los poderes tradicionales que también han cambiado en su operación pero esto pero esto no significa que estos poderes estén gravitando hacia la asamblea constituyente como sucedió por ejemplo en Francia anteriormente o en otros entornos ok y me detengo aquí muchas gracias muchas gracias muchas gracias Fernando muchas gracias Sergio les reiteramos las excusas de Johanna por tener que retirarse anticipadamente y a nombre del Centro de Estudios Públicos y el Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo les agradecemos a todas y a todos por habernos acompañado esta noche muchas gracias y que tengan una muy buena noche gracias 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 adiós adiós gracias 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 a ustedes por la discusión fue entretenido gracias gracias